¿Cómo es el modelo de ciudad comercial? ¿Cómo es eso? Bueno, es una serie de aspectos que hacen posible el apoyo, o la relación más que el apoyo, la relación del Estado con el comercio. El comercio en Santa Fe es el sector económico que genera mayor empleabilidad. Usted sabe que acá hay un mito, ¿puedes ponerse cómodo? Bueno, bueno. Los camarones me dijeron a mí que me pongan aquí. O sea, una charla distendida. Falta algo para picar acá. Bueno, no importa. No, caramelitos tenemos. Hay caramelos, y son de verdad. No, porque hay un mito de que Santa Fe vive el empleo público, pero no es tan así. No, no, no. El comercio es claramente el ámbito que mayor cantidad de mano de obra otorga. Y bueno, también es cierto que lo público es fuerte, pero esto no es un defecto, esto es una virtud. Es decir, ser capital de una provincia, como ciudad, importa que haya mucho empleado público, pero es un valor, no un desvalor. Lo que pasa es que el empleado público, y vos te acordarás aquel sketch que hacía Gazaya, en algún momento, hoy en un momento también con bastante razón, incluso los empleados municipales, no tenían buena fama, ¿no? Entonces se hablaba que Santa Fe era una ciudad de empleado público y esto era malo. Es buenísimo. También tener una universidad nacional como la que tenemos es muy bueno, y también son empleados públicos. Y tener una universidad tecnológica son empleados públicos. Y tener los institutos más importantes del CONICET del país también son públicos los científicos. Pero esto no es malo, todo lo contrario. Lo que pasa es que ese personaje de Gazaya quedó desvirtuado con las redes informáticas en los gobiernos, ¿no? Y los gobiernos ya electrónicos, donde el trámite es mucho más fácil. Sí, sí, por supuesto. Donde la atención es otra, ¿no? Donde ya no está el papeleo, que se fastidiaba al empleado y le trasladaba el fastidio al contribuyente. No lo tenía que buscar en el archivo, y le daba ahora. Ahora aprieta un botón, ya está, te ve la tasa, ¿no? Te ve, está el... Sí, hay mucha tecnología de administración, pero bueno, a nosotros nos costó bastante. Hay que reconocer que lo que hicieron ustedes en la municipalidad realmente es fabuloso en ese sentido. Conjuntamente con la descentralización. Ahora usted va a la municipalidad y hay muy poca gente. Muy poca gente, sí, sí. Y eso es una gran cosa para el vecino, ¿no? Estar cerca de... La gente no se ponía al día con los impuestos, o no se adhería por el fastidio de ir a perder un día a la municipalidad. Sí, 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 había muchos... De ir a perder tiempo. Porque si esto me está toda una mañana ahí... Además para que lo traten más. Y encima para que me traten medio más. Bueno, también hay cosas que son importantes, más allá de las tecnologías, y han sido los concursos. La ley que obliga, recién hablábamos, ¿no? Que no solamente las leyes tienen que existir, sino que aplicarlas. La ley provincial que obliga a que se ingrese por concurso tiene más de 25 años, más de 25, casi 30 años, y nunca se habían hecho concursos para el ingreso. Ahora, desde que nosotros asumimos, en un trabajo importante, primero con el gremio, para ponernos de acuerdo, bueno, cuáles serán las pautas, pero ingreso al municipio por concurso, la titularización, cuando se producen subrogancias. A veces se produce una jubilación y entonces el empleado que está en la categoría inmediata inferior ocupa ese cargo transitoriamente, que se llama subrogancia. Pero para lograr la titularización, tiene que concursar o tiene que tener una evaluación de desempeño. Esto es muy importante porque obliga al empleado a estar permanentemente actualizado, porque como bien decías antes vos, bueno, hoy tenemos la tecnología, pero hay que estar formado para usar esa tecnología. Y además es muy cambiante. No es que uno dice, bueno, aprendí y ya está. Ahora, tenés que seguir estudiando a la par, porque todos los días hay un... La informática envejece todos los meses. Sí, sí, sí. Y no solo la amante de la máquina, sino el contenido. Y por eso hay que estar... Y los programas, porque si mirá, vamos a poner un programa nuevo para hacer más fácil tal trámite. Claro, exactamente. ¿La descentralización ha servido? Sí, sí, muchísimo. La descentralización es uno de los mecanismos que, en realidad, nosotros teníamos que llevar adelante una estrategia muy fuerte de volver a generar cercanía entre el vecino y el gobierno, desde varios puntos de vista, ¿no? No solo la cercanía, porque me queda más cerca ir a hacer los trámites, que lo logró la descentralización. Cada distrito tiene un responsable. Ese responsable está en la oficina del distrito y los vecinos saben que pueden ir ahí a plantear sus quejas, a plantear sus propuestas. Entonces, hacerse escuchar. Que esto no es poca cosa. Que te escuchen cuando vos tenés algo para decir. Antes, prácticamente, esto no existe. Ahora bien, los empleados que están en los centros del distrito, ¿son los que antes estaban en la municipalidad? ¿O se pusieron empleados nuevos? Hay ambas cuestiones. Yo pensé, por ejemplo, si alguien vive en la zona norte, tenía que... Viajar hasta... Viajar hasta... Le conviene ahora... Es más, para ahí hasta si mal no viene, van bicicleta o a pie. Seguro. Y hasta ahorra plata. Totalmente. Bueno, nosotros... Veámoslo desde ese punto. En muchos casos hemos logrado que empleados que estaban trabajando en el centro, pero vivían en otros barrios, trabajen en el centro. Se le preguntó, ¿a vos te quedaba más cómodo de tu distrito? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. De todas formas, hay también empleados nuevos porque también en esa época en que tenía tanta mala fama lo público y en los 90, cuando todavía había que privatizarlo y demás, se planteaba, bueno, que era bueno tener menos empleados. No, 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 no se sacaba el cálculo de lo que se necesitaba realmente, sino que al margen de lo que vos tenías, por ejemplo, el daño que generó en Santa Fe la jubilación anticipada. La jubilación anticipada se ofreció para que haya menos empleados. Te pagaban el 80% del sueldo hasta que cumplías la edad jubilatoria, te faltaban 10 años para jubilarte, durante 10 años te pagaban... Hoy todavía sigue existiendo, lamentablemente, nosotros por supuesto la cortamos. Pagar el sueldo, o sea, muchísima gente la tomó pensando que voy a cobrar el 80% del sueldo en la municipalidad y voy a ponerme un trabajo, trabajo en otro lado. Sí, eran profesionales. Pero además, ¿quiénes se fueron? Los mejores. Sí, es obvio. Los mejores. Tati Collins, el secretario de Control, era empleado municipal en el Tribunal de Faltas y cuando yo lo convoqué para ser secretario estaba jubilado con la jubilación anticipada. Fijate vos que el nivel de funcionario, de compromiso, de capacidad, bueno, y esos recursos del Estado... Lo que pasa es que trabajaban en el Tribunal de Faltas en aquella época sin aire acondicionado, todos querían irse. Ahora da gusto. Bueno, ahí descentralizamos el Tribunal de Faltas. Fijate vos otra cosa. Antes tenías que ir nada menos, nada más, que ahí a San Martín, en esa esquina, donde, bueno, era imposible. Ahora el Tribunal de Faltas, si vos tenés un problema porque te retuvieron el auto, tenés juez ahí mismo en el corralón. Hay Tribunal de Faltas en la estación Belgrano y hay Tribunal de Faltas en frente del municipio. Entonces, también se descentralizó el Tribunal de Faltas. Y así con todas las cosas. Ahora comenzamos el proceso de descentralización para el trámite del carnet. En Colastiné, vos que vivís, en el centro... No, no, yo no vivo en Colastiné. No, no, me confundí. No, la señora. Era la señora. Ella, por ejemplo, para sacar su carnet, lo hace en el centro de distrito de Colastiné. No se tiene que ir hasta el Parque Garay. Ah, muy bien. Bueno, este... Y esto va generando lo que te decía. El centro de distrito queda ahí sobre la ruta 1, kilómetro 2,7. 2,7, exactamente. Ahí. Sí, sí. Pero la mano hacia la derecha. Ah, no, sí. La mano hacia la derecha, digamos. Sí, claro, sí. La mano hacia la derecha. Exactamente. Haciendo para... La gente confunde mucho los puntos cardinales en Colastiné. No tienen en cuenta que la ruta gira. Siempre hablan de Colastiné. Exactamente. Bueno, otro tema fue el presupuesto participativo. El presupuesto participativo fue otro de los mecanismos de cercanía entre el gobierno y el vecino. Porque ahí son los vecinos los que decidieron. Vos... A mí me pasa todavía. Yo voy a Alto Verde y cuando veo el polideportivo con esas piletas de natación, nunca en 100 años Alto Verde había logrado tener una pileta. Pero eso lo decidieron ellos. Y eso lo decidieron ellos. Fueron parte de la construcción. Así que lo cuidan. Y bueno, eso generó cercanía. El centro de salud Nuevo Horizonte. Primer centro de salud construido con presupuesto municipal, porque los centros de salud son provinciales. Este lo construyó la municipalidad y lo administra la municipalidad. En la ciudad hay como 80 distanciarios, ¿no? De la provincia. Centros de salud. Sí, sí, sí. Los comúnmente denominados dispensarios, ¿no? Dispensarios, exactamente. Un centro de salud. Sí, sí, sí. Esa va a ser una tarea ahora que va a llevar adelante Corral con el doctor Drizu. Con Drizu. Que ha creado un nuevo año. Bueno, pero depende de la provincia. Lo importante de esa tarea es precisamente que hay que generar una muy buena articulación. Porque los dispensarios o centros de salud, fíjate vos, hay casi 80 en Santa Fe, imaginate a nivel provincial. Si no hay una buena articulación con el gobierno local, es muy difícil que desde las responsabilidades provinciales, vos estés atento a lo que pasa en los centros de salud, en toda la provincia. No, no es muy difícil. Es imposible. Es imposible. Entonces, es una tarea que hay que delegarle responsabilidades al gobierno local. Y bueno, creo que, como vos bien decís, ahora con la incorporación de Mario Drizun, esta articulación con la provincia se va a poder aceitar mucho mejor. Además, Drizun, la gente no sabe, pero es un excelente médico sanitario. Exactamente. Como dirían los pibes, es un capo. Vamos a ir a la próxima pausa. Después vamos a tratar de hacerlo cortito. Es decir, le voy a preguntar cuál es la herencia que usted le deja Corral. Lástima que no está Corral acá, pero no importa. No importa. Va a estar viendo el programa. Bien. Intendente, usted, varias veces que estuvo acá en el programa, hablaba de, acá encontré, de la zona metropolitana. Esto está un poco más lejos. En Emilia ya prácticamente hay una poblada que quiere instalar un horno pirolítico por el tema de los residuos patológicos, ¿no? Donde también irían los residuos patológicos de Santa Fe. Es decir, ¿cómo han abordado ustedes esa problemática acá? Ya que estaba el tema también de la separación de residuos, ¿no? Que ahora está el separador allá del... Sí, no, no, pero los residuos patológicos van a Provincia de Buenos Aires, a un lugar donde se hace un tratamiento. No quedan en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí. En Emilia están muy preocupados por la instalación de este horno. Sí, son muy complicados. Yo recuerdo el debate profundo que hubo, no sé, yo estaba en la universidad, cuando se intentó instalar un horno en Santo Tomé. Este, que bueno, que al final se desestimó la opción. Tienen que ser, este... Son tratamientos complejos y creo que hay que acudir, aunque cueste un poco más a que esos residuos vayan a donde tienen que ir. Bien, ¿cuándo...? La herencia, me preguntaste la herencia. La herencia, la herencia. Yo no sé por qué hablan de pesada herencia normalmente. No, pero algunos. No, 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 pero esperá que lo que te voy a decir, porque normalmente cuando vos le decís y tu padre te dejó una herencia, y es pesada mejor porque sí que es alta la torre de monedas. No, yo creo que le dejo una gran herencia a José, pero en el sentido de cosas que hemos logrado. Recién hablábamos, por ejemplo, del municipio. José Correal participó en los dos primeros años de su gestión como secretario. No, no, él se deja herencia a sí mismo. Es parte de... Es como Bonfatti con vino, no podrá decir lo que me dejó el vino porque él... No, no, por supuesto. Esta parte, bueno, José venimos trabajando desde... Cuando él viene de Buenos Aires y se recibe de abogado, el primer trabajo es en la Secretaría General. Yo era Secretario General en la universidad. Después fue Secretario de Gobierno él cuando yo fui rector. Cuando fui Intendente él fue Secretario de Gobierno, después fue Presidente y ahora Intendente. Así que, además, tenemos afinidad y amistad. Y es cierto que, lo digo yo en nuestra rendición de cuentas, la gestión del cambio, que hoy la ciudad ha mejorado. Permítame, sí lo mostramos en cámara. Mirá, mirá, lo que te decía recién. A ver, ¿qué te muestras? Acá está, el pilotón de los pilotones de Alto Verde. Que ahora ya acá atrás está construido el gimnasio, ¿no? Pero cuando vos ves esa foto decís... Qué bárbaro, esto está en Alto Verde, ¿eh? Decís que es Alto Verde, ¿no? Y yo cometí el pecado de no conocerlo todavía, ¿no? Bueno, viste que por eso dicen que emblemático es la recuperación de la Belgrano. Pero en realidad porque es más emblemático este tipo de obras o el centro de salud y en todos los barrios lo que se ha hecho. Pero bueno, la gente como tiene visibilidad lo que se hace en el centro... Por eso, cuando se lo acusaba a Barleta de olvidarse de los barrios y trabajar para el centro. Ahí tenés. Pero porque los que acusan no van a los barrios. Y muchos colegas tuyos, mobileros, que deberían... O van a... Perdón, ¿sabes cuándo van a los barrios? Cuando llueve mucho y queda agua negada. Cuando hay un accidente. Que está bien que lo hagan. No los estoy criticando porque cumplen con su tarea, con su deber de informar. Pero en algunos temas importantes, por ejemplo, en lo que hablábamos, hay que informarse debidamente. Porque el 80, casi 90% del presupuesto que nosotros hemos tenido para invertir se invirtió en los barrios. Usted me decía los otros días cuando inauguraron el cantero central de Bolívar Galvez. Eso lo pagó la cervecería. Claro, ahora la gente dice, ¿por qué Barleta gasta en los canteros centrales? Pero fíjate, la gente va, pasa con el auto, lo ve lindo, pero eso lo pagó la cervecería. El que está frente a Escobar lo pagó Escobar. El que está frente al bar, el parque en Avenida Freire. Porque ellos iban a pedir permiso a la municipalidad para poner mesas en el cantero central. Yo le digo, bueno, pero vos estás ampliando tu negocio de manera importante. Hacele un favor a la ciudad. Bueno, ellos pusieron los materiales y se recuperó. Pero bueno, yo vuelvo a insistir, hay cosas que se ven más porque están en el centro. Ahora Santa Fe, obviamente una ciudad grande, tiene 400.000 habitantes. De Rafaela ya es grande. Yo creo que cuando una ciudad pasa de 100.000 habitantes es complejo manejarla, ¿no? Pero Santa Fe tiene un buen tamaño. Santa Fe tiene un buen tamaño. Una ciudad de 400.000 a 500.000 habitantes es un buen tamaño porque hay fuertes intereses, lo que hablábamos al principio, del desarrollo comercial. Es más, para los economistas la escala económica más importante es el millón, es un millón de habitantes. Y Santa Fe tiene una ventaja, que es una tarea todavía pendiente, de reunir lo que significa Paraná y Santa Fe porque ahí se consigue el conglomerado del millón de habitantes en dos ciudades que es muy buena para cierto tipo de inversiones. En la ciudad de Santa Fe hay mucha inversión en hotelería, hay mucha inversión en gastronomía, el turismo se está transformando en un aspecto importante. Cuando vos tenés una ciudad de este tamaño podés hacer eventos importantes como el TCE 2000. ¿Cómo se derrama eso después en la barriada? Porque muchos dicen, sí, el TCE le interesa a los que viven en el centro, pero eso tiene también un entramado. Totalmente, totalmente, porque el TCE viene muchísima gente de afuera. El empleado del hotel vive en el barrio. Seguro, el empleado de un comedor vive en un barrio. Pero hasta gana plata el que cuida los coches, digamos. Hasta las chicas que van por motora. Se desparrama muchísimo lo que deja el TCE 2000, realmente muchísimo. Pero además el municipio también cobra parte de las entradas. Así que nosotros cuando asumimos toda la plata la poníamos el municipio. Después del segundo año que hicimos el TCE ya estábamos recuperando. Y ahora estamos no solamente equiparados a los gastos que le genera el municipio, sino que estamos un poco por encima de lo que le queda al municipio. Y no cuento lo que le queda directamente a la ciudad, digo al municipio. Pero déjame terminar lo de la herencia, Darío, te pido. Porque cuando yo digo que le dejamos a José, no quiere decir que las cosas para José sean más fáciles. Todo lo contrario. Lo que he aprendido realmente en la gestión es que cuando vos le resolvés una demanda a la ciudadanía, aparecen dos y después aparecen cuatro. Entonces José va a tener más demanda. Nos ponemos delicados. No, no, no. Exigente. No, por dos motivos. Primero pedís porque sabés que se hizo. ¿Sabés cuándo la gente no demanda más? Cuando tenés un gobierno de grasos... Total no lo sé. Total no lo sé para que lo vea pedido. Ahora la gente pide muchísimo y quiere más. Y como recuperamos los espacios, ahora no solo quiere tener los espacios recuperados, sino quiere que se los mantengan. Y mantener es tanto o más difícil que recuperarlos. Recuperarlos vos decidís, invertís, los dejás prolijo. Ahora tenemos que colaborar entre todos. No, por supuesto. La ciudad, como hay viejos logos, de las ciudades de todos. En nuestras casarandes. Hay miles de logos románticos, pero pongámoslo en práctica. Una ciudad no es más limpia cuando más se la hace, sino cuando menos se la ensucia. Eso estaba en lema, me acuerdo. Pero bueno, porque también uno come, tira el papel. El tema de la bolsita de enagro. A mí me da cosas todavía de la bolsita de enagro. Y ahora, ¿con qué sacamos la basura? No, no, pero la bolsa para sacar la basura, que es la negra, grande, esa la podés ir y comprar en la negra. Es más cara, uno con la del supermercado de hoy. No, no, no. En eso soy inflexible, tenemos que cuidar nuestra ciudad. En realidad, además de los males que los plásticos producen, en el caso nuestro, las bolsitas. Las bolsitas como los norteamericanos. No, las bolsitas. Pero yo no ando con la red arriba del auto. Sí, bueno, te voy a regalar. Te prometo, para Navidad te regalo una reciclable. Una reutilizable, no reciclable. Pucho, voy a regalar otra cosa. No, no. Bueno, a lo mejor va. Tostero, ¿entendés? No, pero espere, no llamen, no llamen que ya se lo pregunto. La inundación. Usted estudió una charla de NADE este año, hace mucho frío, y precisamente habló de lo que costaría hacer las obras para mitigar la inundación en Santa Fe algo de más de mil millones, no sé de cuántos años Sí, efectivamente el plan que desarrolla el Instituto Nacional del Agua hace ya seis años fue promediando la gestión anterior para completar todos los desagües pluviales que la ciudad de Santa Fe necesita estamos hablando además de entubar todos los desagües que están a cielo abierto eso es una obra de entre mil y mil doscientos millones de pesos pero además es una obra que aunque por la gracia... Vamos a suponer que lo consiga correr apenas a su vez No, 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 es una obra que requiere alrededor de 10, 15 años para llevarse adelante porque bueno, puede dar vuelta a la ciudad, poner la pata para arriba Y mientras tanto... Hay muchos desagües que hay que levantar toda la calle para hacerlos en el medio O sea que el costo es altísimo Pero bueno, yo creo que hoy la ciudad está mejor preparada desde qué punto de vista Por lo menos lo que tenemos de desagües hechos, funcionan Cuando nosotros asumimos, los desagües nunca habían sido desostruidos Se mantienen más limpios los desagües a cielo abierto Los reservorios son más grandes y las estaciones de bombeo funcionan mejor Entonces, lo que tenés, al menos garantizá que funcione mejor Mientras se van llevando adelante las nuevas obras de desagües Bueno, qué lástima, esta música dice... Me firma el libro en cámara, le hacen poco de chupo Pero la jade figura ahí, así lo ve la gente Mientras firma el libro, ahí se está recuperando, recuperando futuro para los chicos estos con problemas En la estación del grano, ¿no? Esa es una gran iniciativa Es un libro que me había firmado Obey, también recuerdo Cuando terminaba su... Viste que me elogió Jorge Obey, públicamente Así que ayer lo llamé para agradecerle Independientemente de los méritos que tenés para criticarlo a mí No lo quiero Bueno, Intendente, gracias por haber venido ¿Vas a ser presidente del Comité Nacional de la UCR? Bueno, eso lo tienen que decir los delegados Los corregulares Bueno, no se pierda, venga a vernos, aunque sea... No, por supuesto Bueno, gracias por la tarea de informar y el respeto de siempre No, por favor, gracias a usted por haber venido Este... Y bueno, por los próximos dos años ¿Vamos a descansar un poco? Bueno, vamos a ver Vamos a ver, porque antes me hiciste una pregunta Que no es una tarea sencilla Si se da esto de conducir los destinos a nivel nacional Hay muchas dificultades, sabemos todos, en este partido Y recuperar la identidad Recuperar la razón de ser Volver a conectarse con la gente No va a ser una tarea fácil Pero bueno, siempre también está dada la posibilidad Que en los momentos más difíciles aparezcan las oportunidades Nos fuimos, gracias Hasta la... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!